El término bruja como tal nace en torno al siglo XII. Antes de eso se habla de magia, palabra procedente del persa magus, que remite a la ciencia y la sabiduría. En castellano la etimología de la palabra bruja es desconocida, su origen podría ser incluso prerromano. Sin embargo, en otras lenguas europeas como el francés, sorcier, bruja, deriva del latín source, que significa suerte, en su aceptación de destino. Por lo tanto, el mago sorcier es alguien que tiene poder para alterar el destino de otras personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy he atenuado un poco las luces, he encendido mis velas especiales y he decorado esto y me he vestido un poco a corte para la ocasión. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va este mes de octubre? Yo estoy en mi salsa, es mi mes favorito del año y estoy ahora mismo en un modo relajado y feliz. El cielo está nublado, puede que llueva hoy, así que todo estupendo. Hoy os traigo un especial, un especial que también va a ser como un recordatorio para mí, como una guía de lectura, porque os vengo a hablar de libros de no ficción sobre brujas. Es un tema que siempre he querido leer e indagar, pero que no he hecho mucho. Entonces, pues me he puesto a investigar y he hecho una lista de los libros más importantes sobre esta temática como para tener una guía si tampoco tenéis mucha idea sobre esto y queréis indagar. Y si tenéis ideas sobre este tema y me queréis recomendar algún libro que no aparezca en esta guía de lectura, me lo podéis dejar en los comentarios porque también haré un poco de recomendación por stories y demás, una recopilación de todos los libros que vaya encontrando. También deciros que tengo preparado un vídeo sobre brujas en ficción y si os gusta este vídeo, pues decídmelo que grabaré el siguiente. Por mi cumpleaños, mis amigas me regalaron Los secretos de las brujas, esta guía ilustrada que hace un recorrido muy básico, pero creo que está muy bien escogido todo lo que cuentan, pues desde el origen de las brujas hasta la actualidad. Habla de la Edad Media, del Renacimiento, de la época de las luces, de las brujas y el folclore de los diferentes tipos de brujas dependiendo del lugar de procedencia, de un montón de cosas. Y está maravilloso, la verdad es que lo recomiendo. También tengo este libro que se titula Brujas Literarias, pero que habla de 30 escritoras que conjugaron la magia de la literatura. Esto también me lo regalaron hace unos años y la verdad es que es una guía estupenda para conocer autoras nuevas. Hay unas cuantas que conocía y otras que no y que me ha servido genial para darme a conocer. También lo recomiendo mucho. Y nada, esto es lo que yo tengo a lo que he accedido y ahora pues os voy a hablar de todas las novelas, todos los libros de una ficción que tengo pendientes sobre esta temática. En 1862, Jules Michelet escribió La bruja, un estudio de las supersticiones en la Edad Media. Fue la primera publicación que hizo un reconocimiento a estas mujeres y todo el tema de la quema de brujas que hubo en la Edad Media y años anteriores a cuando fue escrita esta novela y fue como la primera vez que alguien habló de todo esto que había pasado y todo el sufrimiento que sufrieron estas personas que fueron injustamente sacrificadas. Caliban y la bruja es un libro escrito en 2004 por Silvia Federici. Este libro se lo vi recomendado a Elena H. que lo recomendó en su Instagram. Creo recordar que ella lo compró en catalán. Hay una publicación en catalán también de la obra. Y este libro, aparte creo que de hablar de la historia también de las brujas, habla también de la mujer del cuerpo y de la acumulación primitiva. Y es un libro que he visto recomendado un montón de veces y que lo tengo muchas ganas. Después, un libro que se lo vi a Elena H. hace tiempo ya, que no sé si hizo un vídeo hablando sobre brujas en su canal, o sea, sobre libros de brujas, no lo recuerdo. De todas maneras, os dejaré en la cajita de información todos los vídeos de compañeras y compañeros que haya visto sobre esta temática porque Magrath hizo un vídeo el año pasado pero era más enfocado a literatura de ficción, a brujas en la literatura de ficción. Vale, el libro que le vi a Elena H. fue el libro de las brujas escrito por Catherine Howe, Casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas de 1582 a 1813. Pues eso, son casos, un montón de casos. Después, un libro muy cortito de apenas 40 páginas pero que hace como un resumen de lo que fueron los juicios de Salem. El juicio de las brujas de Salem se llama y está publicado por en 50minutos.es que es un editorial de historia. Vale, me acabo de dar cuenta de que Coba de A que huelen las nubes también recomendó el otro día el de Silvia Federici, Brujas, caza de brujas y mujeres que lo había escrito aquí pero tenía otra portada al otro que yo había tenido y pues según pone está muy bien. Raquel Moraleja en Instagram el otro día recomendó también Brujas, sapos y aquelarres de Pilar Pedraza y nos dice Pilar Pedraza lleva a cabo un recorrido histórico y temático por los momentos y lugares más relevantes de la brujería a través de los tiempos deteniéndose en aquellos aspectos que generalmente son menos conocidos. Este es de la editorial Valdemar y tiene pintaza la verdad también muy recomendado. Otro libro que creo que es más utiliza las brujas no sé si hay algo de historia pero utiliza la figura de las brujas un poco como alegoría a feminismo y a las mujeres y se llama Brujas de Mona Cholet Estigma o la fuerza invencible de las mujeres. Este también tiene buenísimas críticas y la verdad es que tiene pinta muy bien. Otro libro que encontré que me resulta muy interesante lo que se hablaba sobre él que se llama Yo tituba la bruja negra de Salem y nos dicen La obra de Arthur Miller fue la que le dio reconocimiento a los juicios de las brujas de Salem sin embargo, el autor norteamericano omitió un personaje que fue de vital importancia en la historia Tituba fue una de las mujeres sentenciadas y de hecho fue la única que aceptó haber cometido actos de brujería pero además era una mujer negra razón por la que la historia la ha olvidado. Condé, escritora francesa afrodescendiente vuelve a narrar esta historia de las brujas de Salem desde la voz de Tituba lo que la da una perspectiva completamente diferente y que sirve para hacer un retrato de la hechicería de la esclavitud y de la opresión. Después, un libro que además de centrarse en la historia de la brujería se centra también en historias dentro del territorio español y se llama Las brujas y su mundo de Caro Baroja Es un libro muy completo sobre el tema y mi favorito de los tres que voy a mencionar Esto lo he leído de un blog que recomendaba este libro que os dejaré también en la cajita de información Dice Hace un repaso bastante amplio sobre el tema desde las prácticas de los cultos precristianos que luego empezaron a considerarse páganos y signos de brujería y asociación con el diablo hasta ejemplos de casos concretos El libro se centra principalmente en España aunque también alude a cómo se vivió en caza de brujas en otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, Islanda y Estados Unidos Después hay otro libro que habla también sobre casos concretos de España que se llama Mala cosecha Archivos aterradores de la historia de España y este está escrito por Natalia Monge Este tiene una pinta maravillosa la verdad La editorial es Odeon y me encanta me flipa mucho la portada y tiene pintaza Y ahora os hablo de dos novelas gráficas que han salido hace poco uno se llama Brujas, guerreras, diosas las mujeres más poderosas de la mitología está escrito por Kate Hawkes y las ilustraciones son de Acheli Merrion y este que yo creo que es el que más ganas tengo porque amo mucho a Esther Healy que es una ilustradora española maravillosa y ha ilustrado un libro escrito por Gemma Camblor que se llama Llamad las brujas espectacular este me parece y también hace un recorrido por varias figuras importantes de mujeres importantes dentro de la historia y hasta aquí mis recomendaciones para vosotras y para mí sobre este tema espero que el año que viene por estas épocas haya leído alguna de los libros y os pueda recomendar más específicamente o haceros una reseña o un resumen más amplio sobre el tema también me gustaría hacer como un breve recorrido por la historia de las brujas pero creo que todavía no tengo la información necesaria y así que si no conocéis nada y queréis adentraros así de como principiantes sobre el tema os lo recomiendo mucho de verdad está creo que muy bien resumido y coge las partes importantes de cada momento cada personaje y lo recomiendo mucho y además yo creo que es la novela que ha hecho que quiera conocer más sobre la historia aparte de los libros de ficción que puede que tenga más recorrido en ese tema sobre el personaje de la bruja así que nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si queréis ver el vídeo sobre novelas de ficción con personajes de brujas me lo podéis dejar en los comentarios hasta luego chau 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 Gracias.